Bien amigos, estamos en la segunda parte de esta conversación con Daniel Arafaría, con la que comenzamos grabando en la tarde del lunes y comenzamos la jornada laboral en nuestro canal. Bueno, tú tampoco te detienes. Yo ahora sí estoy descansando viernes, sábado y domingo para no achicharrarme con las varias actividades. Pero bueno, lo primero, Daniel, felicitarte porque ya pasaste los 50.000 suscriptores y por eso les pido que no dejen de hacerlo a los que nos miran en este canal. Vayan al de él, vean el contenido, vean sus contenidos porque es variado y suscríbanse y denle like y activen la campanita. Para nosotros es importantísimo. Todo eso es gratis, es importante. Todos esos apoyos son gratis, que son los mejores, porque de paso vienen con mucho, con el apoyo que la gente quiere dar, que es lo que uno mejor recibe. Alejandro, tú eres optimista, eres optimista. Yo soy, como era la canción, yo no. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy. Yo me quedo. El asunto es que el que grabó esa canción fue lo primero que se fue. Me da cosita con él, el llanero de la ciudad, Carlos Bautista. No, le fue buenísimo, le sigue yendo buenísimo porque es un muchacho que creo que le sigue yendo y muy querido. Entiendo que está aquí en España aún, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú no estás en España, tú estás en Alemania. Nosotros vivimos para todo el mundo. Bueno, perdón, nosotros estamos en la Unión Europea, discúlpenme. Ah, bueno, exacto. Nosotros. Estamos en el espacio Schengen. Bueno, sin Brexit, con Brexit, pero estamos de verdad que es un mismo. Ya vamos aquí, estamos en el mismo espacio. Me jodiste, me jodiste. Yo sí soy optimista, pero me vine a Miami porque había perdido, Daniel, la esperanza. Por momentos la pierdo, te lo confieso. En los últimos días la he perdido porque el ver a la gente apoyando todavía a ese gobierno interino y la gente dice, no, pero ¿por qué no atacas la dictadura, la narcotiranía? Es que ya lo sé, ya lo sabemos, pero viendo que todavía hay apoyo, que hay periodistas que lo siguen apoyando, que cada ridiculez y cada patanada que hacen la celebran y yo les digo, oye, ¿será que al final ellos son mayoría? Pero bueno, viendo ahora estas protestas del fin de semana, que lo hablamos en tu segmento, no se lo pierdan el análisis porque además Daniel y yo diferimos en los puntos de vista de lo que puede ocurrir con estos manifestantes legítimos, sabiendo que están, pues, y pueden ser marcados y asesinados incluso por el régimen. A mí me da esperanza y sí me genera, me genera ver porque me recuerda, y yo lo voy a contar aquí, se lo conté una vez a Bailey. Pues yo soy muy miedoso y yo te lo he dicho en estos tres meses que hemos venido trabajando, yo te lo he dicho, yo soy cobarde, cobarde para enfrentarme a un régimen, cobarde para enfrentarme a alguien que tiene una pistola, que pueda acabar con lo más preciado tuyo, que son tus seres queridos, porque a uno lo matan y ¿qué vas a hacer? Te vas para el cielo, yo creo que te vas para el cielo. Es decir, pues yo por lo menos trato de portarme bien para irme al cielo y ojo, ya se los diga a mis hijos, esa es la herencia, yo voy a hablar con Diosito, no me vuelvas a mandar para allá abajo. Así, ya yo aprendí y me traté de portar bien, no me mandes porque ya una sola vez está bien. Pero bueno, el cuento es que yo, cuando estaba en Venezuela, que no podía hacer más nada, trabajar en Globovisión, recuerdo que yo me enfrentaba a la gente, se podía hacer todavía tú protestar y manifestarte, yo sé que ahora es mucho más difícil hablar contra el régimen, contra la Guardia Nacional. Tú ibas a un automercado y protestaba, la gente se te acercaba y lo hacía. Y yo viví una situación, Daniel, que te lo cuento a ti, y yo sé que hay gente que le repugna. En el edificio donde yo vivía en Santa Paula, que era un edificio, mi esposa lo llamaba el 23 de enero en Santa Paula, porque eran cuatro torres gigantotas, con gente de todo tipo, variada. Tú sabes que la gente de los barrios se empezó a mudar, y no estoy hablando de la gente humilde, porque hay gente humilde con muchísimos más valores y más principios y más educación que uno mismo. Ojo que quiero aclarar esto. Pues se empezó, esos militares con sus familias, esta gente que empezaba a enchufarse con el régimen, y empezaron a atacarme, a atacar mi carro. Me ponían consignas, me ponían aceite, yo era muy poco querido. Y yo un día decidí hacerles la guerra como yo podía, ¿no? Claro, sin armas. Ah, tú me atacas a mi carro. Entonces yo atacaba a los carros de los demás. Les tiraba pintura desde el techo, les tiraba bolsas, pañales sucios, sí. Hay una mujer por ahí que dice que yo soy asqueroso, sí. Pero logré detener, logré detener a las personas que estaban atentando contra mi propiedad privada, los que me ponían basura en la puerta de mi casa, los que me ponían gusanos en la puerta del ascensor, los que me hacen ese tipo de maldad. Los combatí a su mismo nivel, me igualé a ellos. Pero detuve que por lo menos yo bajaba con mi hija, que era pequeñita, íbamos al Cristo Rey de Altamira, y había claus de este tamaño en mis cauchos. Me ponían pride en el video, que tú sabes que el pride además es dificilísimo de limpiar, porque es un aceite. Y eso fueron mis últimos días en Venezuela. Eso me ayudó a tomar la decisión. Te he hecho el cuento, no para que me digas asqueroso ni nada, sino que por eso es que yo veo cuando una gente en estas circunstancias, que están peores que uno, porque uno todavía en esa época contaba con una policía metropolitana, había gente muy decente, algunos funcionarios de la Guardia Nacional. Cuando los veo salir y gritar y protestar, yo digo, si hay esperanza. Entonces no sé si te respondí. Mira, yo siento, yo no siento esperanza. Yo creo que esa es la palabra que define lo que yo puedo sentir ante el asunto. Yo lo que siento es una gran preocupación cuando veo que la gente es capaz de seguir arriesgando su vida. Porque en Venezuela protestar no es protestar contra el gobierno. Eso es aquí en Europa, te salen a protestar porque no quieren usar la mascarilla. O allá en Estados Unidos te salen a protestar y pueden quemar una ciudad entera y a la policía más bien le da miedo responder, porque entonces si le medio toca el cabello a un afroamericano que decidió que él se tiene que vengar del sistema quemándole el carro o alguien que no tiene nada que ver con su aparición real o supuesta, eso no es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela el que sale a protestar sale a arriesgarse a que lo maten. Entonces cuando yo veo que todavía hay gente que siente que puede cambiar algo protestando contra ese régimen sin armas, siento una gran preocupación porque entiendo que el tiempo que ha pasado y las experiencias que hemos vivido no han sido suficientes. Y allí tiene mucho, mucho que ver el tema de cuestiones atávicas que tenemos nosotros en nuestra memoria histórica. Venezuela es tierra de héroes. Venezuela es tierra de héroes. Nosotros somos el bravo pueblo que el yugo lanzó. ¿Entiendes? Este, donde los ejemplos nuestros son esos, esos mártires irreales con historias creadas a la carrera para justificar una forma de ser. Nosotros somos herederos de José Félix Rivas y su, no podemos elegir entre vencer o morir necesario es vencer. Nosotros somos herederos de Ricaute pegándose candela en el fortín para que los españoles no se agarraran la pólvora. O herederos de Girardot paseando con la bandera por el campo de batalla arriesgándose a que los mataran y los mataron. Entonces, eso, 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 lo llevan todos los venezolanos adentro. No importa que me maten, yo voy, porque es mi deber. Eso está dentro del venezolano. Y mi preocupación no está en que siga estando dentro del venezolano. Porque eso estaba dentro de Neomar Lander, que tenía un, un, una, un chaleco de alfombra. Eso por el que decía, soy libertador. Eso estaba en Pernalete. Eso estaba en Oscar Pérez. Eso está en Caguaripano. Eso está en, además, esos 300 militares que están metidos en la, en la, en, 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 en. Los calabozos del rey. Eso estaba en, en, en Roberto Redman, en Basilda Costa, en Evangelina Carrizo, en todos los asesinados durante todos estos años. Y yo pensaba en eso. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una clase política que no está a la altura de ellos. Que no está a la altura de ese sentimiento. No tenemos una genuina oposición. Que organice a esos venezolanos que están dispuestos a dar la vida en contra del régimen. Y que los organice. Porque yo venía, yo, yo tuve en Venezuela durante, yo, yo escape de Venezuela a finales del 2017. Ya me tocó vivir encerrado dentro de la emisora de Radio Caracas, Radio en el Paraíso, con las refriegas enfrente. Con, con situaciones bastante difíciles. Y, y, y podía, y tenía un equipo de gente, de amigos, que salíamos a ver si podíamos recorrer la ciudad para ver lo que quedaba. Y lo que quedaba, lo que sabía eran cosas espantosas. Eh, y, 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 en cuanto a, a poder de fuego. Y yo siempre decía, ¿por qué nosotros tenemos a 200 muchachos corriendo en la distribuidora Altamira con unos escudos de cartón? Y no tenemos a esos 200 muchachos ordenadamente entrenándose con armas reales para disparar fuego real contra ese enemigo. Porque esos muchachos están dispuestos. ¿Dónde está el liderazgo género y no? Que los, que los orientes no lo hay. No lo, no lo hay. Y no, ¿por qué? Porque ellos dicen, no, hay que salir a la calle, con la banderita y el pito. Pero es que esta gente está dispuesta a más. Esta gente está dispuesta a, a dejarse matar. Pero también estará dispuesta a combatir. Porque es que lo que le mueve es el espíritu heroicista venezolano. Que lo tenemos todo por dentro. Porque en el momento en que uno menos se lo espera, uno saca la espada de Bolívar y empieza a, 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 a tirarse contra el guardia. Porque es que lo hemos visto y lo hemos vivido. El, 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 toda esa, toda esa, esa mitología que prácticamente se ha convertido del mito a historia oficial de maldito soldado que dispara contra su pueblo. De los ejércitos de Venezuela saliendo del país para, para quitar la libertad de otro pueblo. Del ejército venezolano forjador de libertades, etcétera. Todas esas cosas. Eso está en el ADN venezolano. Y está en el ADN de la señora que muerta de hambre en, en, en uno de estos pueblos del interior del país. Decidió salir a la calle y que no le importa que un guardia la mate porque ella ya la está matando de hambre. Ese no me importa que me mate porque ella me está matando de hambre. Que es lo mismo que decía, pero con otras palabras, Neomar Lander, en el único discurso que se le, que se le logró grabar. Cuando decía que la lucha de uno, es el sacrificio de uno, es la lucha de, 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 de mucho y tal. Todo lo que dijo ese pobre muchacho en poca, en poca palabra. Que es el resumen de toda la, la, la heroicidad que nosotros hemos aprendido desde niños que no han adoctrinado en el colegio. Entonces, ¿cómo es posible que hay una, que no haya una clase política capaz de organizar a ese ciudadano en función de eso? En función de organizar la heroicidad. No, aquí se montan en la estupidez de, 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 del pito, la matraca, la bailoterapia, la, y la, y encender la calle. Que tú dices, ¿qué carajo significa eso de encender la calle? Hay que encender la calle, hay que encender la calle. ¿Para qué? ¿Para hacerle la cama a ellos porque vayan a negociarnos después? Claro, encenderla es hacer ruidito para que ellos vayan a exacto, a holo, a barbados, a eso. Encender el ruido, pero no de otra manera. Así lo he entendido yo. Exactamente. ¿Qué me gustaría a mí? Ah, bueno, que Santa María de Pires. Que el pueblo que se alzó frente a los desmanes de la, de, de, de la Guardia Nacional y del alcalde desgraciado de allí y los capitotes ahí del régimen. Y en Nirwa, donde inclusive el alcalde dice que no, que es que es lanzarle los colectivos. Ah, bueno, pero es que hay que empezar entonces a responder. Es más o menos lo mismo. A ustedes tienen unos colectivos. Yo creo que hace rato llegó la hora de, de, de que el ciudadano venezolano se arme para defenderse. Eso, eso es importantísimo, Daniel. Yo ya, discúlpame, ya yo, ya yo pasé la barrera de la tranquilidad y de la, y de la convivencia pacífica. Si una señora se está muriendo de hambre y a su hijo no lo dejan trabajar para llevar eso, ni siquiera es que él está pidiendo que le regalen comida, sino que dejen que su hijo trabaje para que compre la comida y ella pueda comer. Mira lo que le queda, lo que es lo que le queda a ese ciudadano, armarse. Bueno, vamos a volver al principio. Lo que pasa es que no terminé la idea de lo que te estaba contando de mi convivencia en el edificio. Ahí no había armas, había una gente que me estaba olvidando de alguna forma y yo los combatí a la par, me puse. Y yo creo, y voy hacia lo mismo que dices tú, si el régimen está armado y nosotros estamos desarmados como pueblo, para nosotros tener un igual y no esperar una intervención extranjera, porque los problemas son de nosotros y los tenemos que resolver los venezolanos, señores, tiene que haber igualdad, tiene que haber armas. Si tú me vienes a matar, me vienes a ataquear, me vienes a fusilar, me vienes a cortar los dedos, yo tengo que responderte. Ojo, y no estoy, yo, yo, Alejandro Marcano, tengo que decir, yo no soy violento, yo no soy de armas, pero creo que ha llegado el momento de las definiciones. Y la definición es, tú no puedes seguir enfrentándote a un régimen con bandera, con pito y con esta oposición de papel. Acá que además de eso, estamos hablando de que viene un tipo del FAE, de la Guardia Nacional, a tumbarte la puerta, a llevarte y a matarte. Tiene que tener una forma de defenderte. Y yo creo que ya ese momento llegó. ¿Cuándo se acaba aquí un Guardia Nacional matraqueando por la gasolina en una gasolinera? Bueno, cuando lo guindan de una gasolinera y que el cadáver guindan, no importa. Allí es cuando se empieza a acabar esto. Porque es que de qué estamos hablando, estamos hablando de unos tipos que están jugando con el hambre de la gente. ¿Cuándo se acaba esto? Con tu vida, con tu vida, con tu vida. Porque al final, tú lo dices, ok, te mataquean, etcétera. Todo eso es imperdonable. Pero que te saquen de tu vivienda, que hagan contigo lo que les da la gana, que se llevan a las muchachas y las violen en las mamorras de ellos. Es decir, señores, realmente esto tiene que cambiar. Y entonces yo, ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la clase política? Que empiece a entender esto. Y que empiece a actuar en consecuencia. Yo me sorprendí en estos días cuando me enteré de que los militares venezolanos en el exterior, que se han ido por distintas razones, de distintas edades, de distintas fuerzas, de distintos rangos, alcanzan la cifra de 6.000 oficiales. 6.000 oficiales. O sea, no hay manera de organizar de esos 6.000 a 1.000. Es más, al 10%, a 600. No hay manera de organizar 600 a 600 soldados. El problema es que tratan de organizarlos, pero ¿quién los trata de organizar? Parte de esa misma oposición. O tratan de fotografiarse con esos mismos líderes opositores. Y si no, entonces tratan de organizarse pidiendo dinero. Aquí lo que va a pasar, aquí lo que va a pasar, no es una predicción. Me baso en mi revisión de la historia violenta de Venezuela, que no es por investigación propia, sino gracias a lo que ha logrado investigar a gente como el profesor Agustín Blanco Muñoz. Que creo que si en algún momento es necesario leer Agustín Blanco Muñoz en este momento. Nosotros estamos embalados en un conflicto armado interno de proporciones indeterminadas. ¿Por qué? Porque la historia de Venezuela camina siempre para allá, hacia la solución violenta de los conflictos. Nosotros, cuando uno ve estas imágenes de gente entrando, se aplomo con armas largas modificadas en Barlovento, en San Juan de las Galdonas, en ese eje del crimen, que es el Estado Sucre, etcétera. ¿Qué vemos allí? Bueno, vemos que hay un germen, que hay tráfico de armas a Venezuela, que hay quien le venda armas y que hay quien las compre, y que hay dinero para comprarlas. Es allí donde yo entonces me pregunto, ¿cuánto tardará? Porque yo estoy aquí hablando, hablando pendeja contigo, pero yo estoy aquí en la tranquilidad de mi hogar. ¿Cuánto tardará una persona dentro de Venezuela en entender esto y en decidirse, ah, no, mira, yo me voy a comprar un fusil, porque si a quien se lo compró, nos vamos a organizar y nos compramos unos fusiles, nos entraremos a tiro con la guardia. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé. ¿O cuándo se organizará desde afuera este grupo de hombres de armas y terminará ocurriendo lo que ocurrió en el pasado también? Que llegue el fusil primero que la política y los políticos llegan después a ponerse a la altura, el que tiene altura para llegarle. Porque de esto, de esto que se está viendo dentro de Venezuela, a mí me podrán hablar del R2P, podrán hablar de la intervención multilateral, no sé qué, todas esas cosas. Paja loca. Todo eso que han hablado por allí. Pero es mentira que los problemas pequeños en cada localidad, en cada municipio, en cada parroquia, va a haber un Navy SEAL para resolverlo. Eso es imposible. Y yo creo que nosotros no estamos lo suficientemente, no hemos visto lo suficientemente la magnitud del problema para darnos cuenta de que la guerra que puede venir en Venezuela, porque esa es la palabra guerra, no es una guerra convencional, ni es una guerra civil convencional, ni es una guerra internacional convencional, sino que es una guerra de Venezuela contra la propia Venezuela tratando de matar sus taras y tratando de matar sus antivalores para poder convertirse en un país serio. Y eso puede tardar décadas si no nos ponemos la pila. ¿Dónde está la clase política genuina para que se organice en función de eso? Ah, no, ahí están y se dan a la gente. Sacan a la calle. Tuiteando, sí. Porque al final no se ponen al frente. O promoviendo elecciones como Capriles y los demás y su cachimbo. No, pero es que ellos mismos, el mismo Guaidó y fíjate, los funcionarios de los Estados Unidos, lo que hablan es elecciones libres, justas. Michael Cousa, que el fin de semana hablaba señalando a Néstor Reveroli y señalando también a Vladimir Paterino López que coordinaban asesinatos y todo. Lo señaló como unos japones. Entonces van a ser excluidos en una transición. Es decir, y no participaron en las elecciones libres. Entonces, el tema de las elecciones libres, si no acabamos con todo esto de las poblaciones, los pequeños poblados y en Venezuela, no vamos a resolver nada. Mira, quiero terminar con esto. Aquellos amantes de la Constitución, que yo la verdad que la borraría y haría una nueva porque la del 99, creada por, ¿sabes? Para su comunitaria a la medida y en la derivación que llegamos a esta prostituida Constitución, hay un articulado que dice que el venezolano puede defenderse de los actos viles de un régimen como el que está ahora ocupando. Es decir, que aquí no estamos hablando nosotros alentando violentamente a que la gente tome las armas para acabar con un régimen democrático. No, señores. Es una narcotiranía señalado por el mundo entero como narcotiranos que están desgobernando el país. Legítima defensa. Legítima defensa. Así mismo es. Ahí no hay más nada que hacer. Así que, bueno, Daniel, al final me quedo con un poco de esperanza de que, por lo menos, a través de estas pendejadas que estamos hablando, pueda la gente hoy escucharlo en esas poblaciones y reunirse y hablar y no esperar el tuit de Guaidó ni de su gente ni de Becchio ni de ninguno de ellos, sino esperar, señores, a resolver sus propios problemas de la manera como se debe hacer. Hola, ya sí, se nos acabó este programa. Pero, por supuesto, ustedes pueden revisar en la caja de comentarios está el enlace para que vayan a mi canal a ver la primera parte de esta conversación, que estuvo menos optimista que esta, pero también estuvo buena. Por supuesto, suscríbase al canal de Alejandro, el canal mío, denle like al video, compartan estos comentarios y, por supuesto, nos vemos la semana que viene, Alejandro. Con el favor de Dios, vamos a ver qué pasa de aquí allá hace muchos días porque nosotros grabamos al comienzo de semana y pasó una semana, pero, pero bueno, vemos los hechos de cerca. Así es, así es, esperemos a la semana que viene. Nuevamente te felicito de verdad por los 50 mil, vamos rumbo, señores, vamos a los 100. A los 100, porque dice mi hijo que en esta monetización cuando llegas a los 100 mil te empiezan a tratar como, como un hombre grande. Vamos a hacer la campaña por Daniel por los 100 mil, porque yo me he pegado atrás. Así, así, así intentaremos, así intentaremos. Hasta la próxima. Así es, mientras Dios nos deshaló, hasta la próxima. Gracias, y gracias a ustedes que estuvieron allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!